¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! Hoy en la tierra, la estrada en el oro, y en la naturaleza, está lleno de fuerza y pasión. En la vida, en el sueño, en la vida, la imaginación, el diario es siempre el diario, y por él hay entrega por amor. El diario es como parte de nosotros, el diario es compartir en su amor, es una forma de cambiar. ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! El diario abre fuerzas esperadas, la puerta en el baileador, es una forma de cambiar. ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! ¡Qué punto de llegar a ser, lo que queremos a ser! Gracias.